que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol. Les sobra prestigio e historia. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! El referéndica tiro libre. ¡Vaya forma de atacar con pelota la estatua! ¿Para cuándo? La pelota salió. Será saque de arco. Smith. ¡Busca a su delantero! ¡Se cae de hambre! Ampadu. Continuamos sin gol. Esto está 0 a 0. ¡Desvían hacia arriba! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Y va para adelante! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Milagrosamente lo llega desde el cabrón! ¡La mueve a su derecha! ¡Recibe el pase en el área! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡No! 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 ¡Esto es un placer absoluto! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Pases muy bien logrados! ¡Cómodo! ¡Gran oportunidad! ¡Milagroso! ¡An el día! ¡Gran Shergater! ¡Gran �amjes! ¡An el día! ¡No! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Pelota a la derecha! ¡Mete un balón a la olla! ¡No va más! ¡Al descanso, dicho árbitro! Extraordinario trabajo de pensión. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del rival. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. ¡Aquí vamos de nuevo! Leeds juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. ¡Pase largo al hueco! ¡Sale y es saque de puerta! ¡Busca su delantero! Un despeje, digamos, decente. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡La maneja en largo! ¡Están buscando penetrar! Qué gran juego de piernas Centro al área Ya tiene el balón el guardameta Y va para adelante Apareció y calmó toda la situación En la zona brava Una muy buena demostración De pases cortos Esta es la buena Y impacta al arco Esto es una falta El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Ambos equipos deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Despeje larguísimo del portero Y la lanza hacia adelante Juega un balón largo hacia adelante Leeds Necesita conseguirlo Este sí que es su último chance Con el silbato del árbitro Casi del pescuezo Momentos finales del partido A nombre del señor García A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche El fútbol Doctor García Un placer como siempre Encantado de estar aquí Señor Martinoli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!